Muy bien, Edu, y en tiempos en que la inflación no cesa, no da tregua, hay que buscar el mango, cómo lo podemos cuidar. Y una de las alternativas es venir al mercado central. Estamos en el supermercado familiar, dentro del mercado central. Ella es Karina y es la que nos va a ayudar a encontrar el mejor precio de productos que te puedas imaginar, desde algo básico hasta algo no tan básico. Pero empecemos por la harina, la que usamos para hacer fideos, para hacer pan, para cocinar. A ver, ¿cuánto cuesta? Arranquemos con la harina 4.0, después pasamos a la 3.0. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, acá tenés una harina 4.0, te sale 34 pesos. Esta es de una marca que está ganando mercado, que originalmente era un molino, y ahora se dedica a hacer una empresa de alimentos. La 3.0, que es la alternativa cuando decimos que hay que cuidar todavía más el mango en el día a día. ¿Cuánto está la 3.0? Esa te sale 25 pesos. Hoy justo no está el cartelito, pero está 25 pesos esta. Ahí la tenés también, si querés verlo. Te sale 25 pesos. Esta harina es bárbara, te digo, muy linda calidad. Te sirve para hacer pan casero, pizza, es bárbara. A ver, y acá vemos esta marca, que tal vez no es la más conocida, pero si vamos a la primera, 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 ¿cuánto está costando el kilo de harina? Y depende, están de 45 pesos, 45 pesos para arriba. De marcas, te digo, mucho más conocidas, pero esta es una muy buena marca, muy buena calidad. Bueno, ahí lo están viendo ustedes en el paneo que está haciendo la cámara, la comparación en el precio de la harina. Dejamos la harina de lado y vamos a ir al sector de los lácteos para mostrarles y hablar un poco de la leche. Si hay un alimento que ha aumentado mucho en los últimos tiempos, es el litro de leche. Hoy la podés conseguir en 55, dicen que va a superar los 60 pesos en los próximos días. Y hablando siempre de la primera marca, la que conocemos todos, pero ¿qué pasa con la alternativa? A ver, acá en el mercado central, ¿cuánto cuesta el litro de leche? Acá la tenés a 29 pesos. Pregunta, porque Eduardo en el piso debe estar diciendo, para, no es esta bebida que es a base de leche, no, es leche. Es leche, es una leche fortificada, con su vitamina, es leche, leche. La podés encontrar tanto entera como descremada. Bien, ¿y qué pasa con el yogur, ese que compramos bebible, que viene también en Sajet, que está muy caro en el supermercado, y digo caro, arriba de los 60 pesos? ¿Cuánto está en el mercado central? Acá lo tenemos a 40 pesos, también es de la marca de la casa. Lo podés encontrar en vainilla y frutilla. Edu, ¿a vos te gusta hacer la empanada, por ejemplo, la empanada frita de carne? Sí, claro, sí, ahí con una buena tapa, que puede ser hojaldre o no hojaldre. A ver, ahí tenemos, contame precios. A ver, ¿cuántas son? Mirá, esta es para empanadas roticeras, criolla. Tenemos 60 unidades, así que 48 unidades, ¿cuánto cuesta? 48 unidades te salen 150, estas salen bastante bien. Yo te doy fe, Edu, que en una oportunidad nos llevamos de acá esta pila, como la ves, de tapa de empanada, y nada que envidiarle a la primera marca. A ver, pasame con, si puedes ir así, con la señorita que estamos hablando. Con Karina, te está escuchando. Con Karina, hola Karina, buen día. Buen día. Hola, ¿qué tal? Gracias, buen día. Así recibís a todos con una sonrisa espectacular, ¿eh? Ya está, 50% de la venta ya está hecha, ya está. Bueno, contame, ahí tenemos Karina, recién nos mostraba el valor. ¿Cuánto hace que mantienen ese precio? Y nosotros con este precio, hace 5 meses que no se tocaron los precios. Bueno, acá está, esta es una pregunta que yo hago, porque más allá del valor que siempre el mercado central es más económico que en el barrio, digo, ¿cómo puede ser? El que a vos 5 meses sin tocar la harina y los panaderos están ahora ahí diciendo que le aumenta la harina y por eso van a aumentar el pan. Eso es lo que yo no llego a entender. Es el mismo molino, vos le vas a comprar al mismo proveedor, uno es panadero y el otro tiene en el mercado central. ¿5 meses que no te tocan el precio de la harina? ¿5 meses? A nosotros sí, 5 meses, pero fácil que no se tocan la harina. Que no se tocan. ¿Solo el precio de harina o tenés otros precios que tampoco se tocan hace 5 meses? Bueno, la leche, la leche hace un poco más. ¿Más que qué? Sí, hace precio. ¿Más de 5 meses que no tocan el precio de la leche? ¿Más de 5 meses? Más o menos 6 meses. 6 meses. Bueno. Que no se tocan el precio de la leche y los quesos igual. Hasta ahora no tuvieron ninguna modificación. A ver, dame precios de queso porque ahí tenemos un derivado lácteo que te diría prohibitivo para la familia porque estamos hablando de valores muy elevados. Por más barato que sea, el queso tiene un valor... A ver, contame, ahí que tenés queso fresco, imagino... Bueno. A ver, ahí está, ahí tenemos todo. 90 pesos el kilo. Si querés... Ajá, ahí está. Contame vos. Si querés arrancamos, tenés un queso que es para rellenos o para pascualina, para tapa de empanadas, te sale 149 el kilo. Sí. Después, si querés un cremoso para pizza, tenés de 199. Porque el tema del queso hay que tener cuidado, ustedes son los que saben, y uno a veces que dicen, hay que tener los quesos, no es que son todos quesos iguales. Algunos tienen más grasa que otros, no sé cómo decirlo, pero no son tan queso queso. Contame. No, porque tenés, bueno, acá tenemos un queso cremoso que te sirve para todo. Ajá. Sí, es el de la marca de la casa, ese te sale 199. Si no, después tenés un queso también, que también te sirve para las empanadas o para comer el postre, que te sale 179. Está bien. Es un queso cremoso muy lindo también. Cuando vos me decís queso de la casa... La muzarella tenemos muy barata también. Ahí vemos, ahí tenemos buen precio de muzarella, sí, por lo que veo. Cuando vos decís el queso de la casa, ¿ustedes tienen proveedores que son pequeños o medianos proveedores directos, tamberos que los proveen a ustedes? Nosotros es la marca familiar, sí. Es la máquina familiar, bueno, mirá vos, es una marca propia entonces. Ustedes tienen proveedores y ustedes le ponen la marca, o sea, ellos vienen ya con la marca. Que eso está bien porque evitás intermediarios, ¿no? Sí, son productos que vienen directo. Directo, directo. Bueno, a ver, vamos a otro... ¿Una muzarella? Sí. Una muzarella de 210 pesos. Sí, no, la verdad que tenés muy buenos precios, muy buenos precios. ¿El sardo cuánto está? ¿El queso sardo? Sí, un queso... El queso para rallar el sardo te sale de 250. Muy buen precio. El cáscara negra, digamos, de ese, ¿no? ¿El cáscara negra? No, ese es cáscara blanca. El sardo fresco es cáscara blanca. Ah, el otro más duro es el cáscara negra. La ricota. Sí, tenés también cáscara negra también. Pero el que más está saliendo ahora es el sardo fresco, porque está bárbaro. Se puede rallar, está bárbaro. Sí, bueno, bueno, bueno. ¿Tenés la ricota de 90 pesos? Está bien. A ver, vamos a otro rubro. A ver, vos tenés ahí queso, ya me contaste harinas. Te propongo, Edu, que caminemos y veamos la yerba. Porque eso es un producto que está presente en todos los dos mil siglos. Es una costumbre, una cuestión cultural. Vamos junto a Karina a ver la góndola y comparar los precios. Porque hoy por hoy creo que con la crisis fuimos descubriendo todos distintas marcas que a veces no eran tan conocidas. Y que te digo algo, Alan. Epa, no tiene nada que envidiar a la primera. Te digo algo. Y a las segundas o terceras marcas les está yendo muy bien. Porque como vos decís, detectaste que es buena calidad, no es la marca reconocida. Por eso le preguntaba recién a Karina si son proveedores directos de ellos, son productores pequeños o medianos. Y que le está yendo muy bien. Contame ahí el tema yerba, dale. Vos que tenés más experiencia que yo. A ver. Mirá, agarramos la del paquete rojo. Sí. ¿Sí? 89 pesos el medio kilo. Medio kilo. Acompáñame. ¿Eso es marca? Es marca, eso es marca. Perdón, que me crucé en cámara. Es marca, Tarahui. Sí. Marca, está bien. Dale la marca porque así sabemos. Tarahui, perfecto. A ver. Bien. Lo ponemos y lo comparamos. 89 versus 60. 60. Ahí tenés otra marca que es esta... Piporé debe ser de otra... Toda es misionera, ¿no? Toda es la misma región. La yerba se trae toda en la misma zona. ¿Eh? Sí, exactamente. Esta es de misiones. Ah, bien, ahí está. Tienen distintas presentaciones. Y esta yerba viene en distintas presentaciones porque la tenés suave, viene saborizada, para tereré. Ajá. O sea que tenés... No, tiene varias presentaciones. Bueno, y a ver, vos que conocés bien ahí la góndola, la gente que termina llevando segunda, tercera marca, esta piporé en relación a la otra. Yo no estoy diciendo que la otra sea mala, ¿eh? Son todas buenas. El tema es que vas de acuerdo a la posibilidad de tu bolsillo, Karina. No, y esta segunda marca está saliendo bastante bien. Se la llevan por pack. Ah, claro. Y el caso de las gaseosas pasa algo similar, ¿no? ¿Tema de gaseosas? Sí. Van a segunda marca, segunda, tercera. Sí, sí, también pasa. Claro, claro, claro. Y sí, viste, hay una marca que está pisando fuerte ahora. Sí. Esa se la llevan por pack porque tiene un precio especial llegando por pack. Pero, aquí está la primera marca que está con ayuda.